qué tal buen día amigos de canal tic como siempre yo soy carlos castro y el día de hoy les traigo una pequeña novedad no es nada grande no estoy trayendo un tutorial ni nada parecido simplemente vengo a manifestarles que recientemente he cambiado de distribución como ven en la imagen ahorita estoy utilizando fedora para ser más exactos la versión fedora 28 si los que me siguen se darán cuenta de que ésta vendría a ser mi tercera distribución en el año y creo que por el momento me voy a quedar con fedora ya todos saben que primero estuve con ubuntu luego estuve con dipping buen tiempo con dipping y ahorita estoy con fedora porque me pasé a fedora es muy simple yo utilizo muchas veces mi estación linux para hacer trabajos en mi oficina también en la empresa en la que elaboró pero últimamente al parecer ha habido alguna actualización en ubuntu que me impidía acceder a recursos compartidos básicamente ha sido por eso el acceso a recursos compartidos en red no este recursos compartidos en un servidor de archivos windows y yo normalmente corría un pequeño comando por el cual yo podía conectarme a ésta a estos recursos en red y poder visualizar el contenido de las carpetas bueno ya no lo he podido hacer me ha pasado algo muy curioso también en una en una en una distribución que tengo instalada en un servidor ubuntu server tampoco he podido hacer una instalación o mejor dicho tampoco he podido hacer qué qué es que un recurso que estaba compartido en ubuntu server sea leído por un server en red hat antes sí podía hacerlo después ya no y eso sucedió exactamente después del 16 de agosto cuando mi equipo recibió como mi o mi servidor ubuntu recibió una actualización de samba no sé si han cambiado los comandos o algo parecido pero ya no he podido acceder yo este les muestro yo utilizo este comando de aquí para poder cargar las unidades de red ahí los estoy mostrando en pantalla para quienes tengan curiosidad este comando si me está funcionando funciona muy bien no he tenido problemas con con él y es más lo he vuelto a probar en fedora y también está funcionando y eso que en esta instalación de fedora he cargado las últimas actualizaciones entonces me ha funcionado bastante bien y estoy utilizando fedora después de varios tiempos la última versión o versión que utilice de fedora fue fedora 16 hace ya algunos años atrás y me encuentro nuevamente con fedora 28 ya con grandes cambios que no lo había visto antes y me gusta bastante me gusta cómo está quedando bueno como les estaba explicando este es uno de los motivos principales esto me llevó a no poder hacer más cosas en mi centro de labores entonces he decidido usar fedora y se me vino a la mente usar fedora porque justamente esta última semana en mi trabajo en la oficina donde laboro hemos instalado un servidor cimbra y un servidor bácula y ambos con centos 7 y bueno hablando de centos mientras hacíamos las instalaciones y demás recordar algunos comandos y se me vino a la mente fedora aquella distribución que usé hace muchos muchos años llamada fedora 16 ahora se había convertido en fedora 28 pues bien como están viendo esto algunos comandos de los que voy a mostrar yo ya los había utilizado en los había ya mostrado en mi blog que me pueden seguir en carloscastroleon.blogspot.com también estoy poniendo un enlace a esta a este blog de rubenspuh el usuario es robinespuh pero su blog es robinespuh.github.io en él nos habla de algunas cosas que podemos hacer después de instalar fedora 28 una de las cosas que yo he utilizado por ejemplo es esta función de acá de configurar dnf esto es para utilizar los espejos delta y fastest no los que son más rápidos y realmente si funciona yo lo he probado simplemente hay que entrar a este directorio a este archivo en concreto y luego agregamos algunas líneas de las que no figuran acá sin más no me equivoco me parece que son las dos últimas otra cosa que he hecho también es habilitar ssh también he instalado algunas herramientas de monitoreo como son htop que también está lo tengo ahí me falta revisar muy bien sysat y glance pero me parece que hacen casi lo mismo que htop así que vamos viéndolo por ahí y bueno también aparte de todo esto algunas de las cositas que se pueden rescatar otras no instalado otras las cositas que he hecho también como ven he cambiado el entorno gráfico le he puesto le he hecho algunos cambios y eso lo podemos ver con herramienta retoques básicamente lo que he hecho fue instalar el tema arc particularmente me gusta mucho utilizar el arc en la dark y este los iconos moca he querido utilizar este papirustem para los iconos pero no he podido encontrarlo todavía en fedora me parece que voy a tener que hacer una instalación manual y todavía me falta hacer por ahí algunas instalaciones para genome chill para poder cambiar un poco la interfaz del sistema pero así como está me gusta bastante bien cómo está funcionando al menos la parte de aplicaciones las de correctivo de ventanas y los iconos para mí está perfecto esto de aquí también este bueno esto no no necesito mostrarlo mucho lo pueden buscar en internet no pueden encontrar muy rápido pero les recomiendo esta página en youtube pues bien como les estaba contando puedes buscar también está este pequeño manual o instructivo que se titula 8 cosas urgentes que hay que hacer después de instalar ubuntu 1804 la verdad que esto habla sobre ubuntu pero es muy fácilmente utilizable en fedora puesto que ambos son genome y básicamente lo que hablan aquí es de cómo mejorar un poco la interfaz gráfica algunos iconos y demás o sea cosas que mejoran un poco el tema del aspecto visual y nada eso es lo que he podido rescatar otra de las cositas que me he topado y es que les puedo comentar yo pues yo tengo una impresora brother y la verdad la verdad que para que pueda funcionar no no he estado yo muy alerta muy atento de qué es lo que estaba pasando pero he tenido que utilizar yo he tenido que utilizar yo un comando para poder desbloquear la impresora a través del c linux yo en ubuntu lo que hacía era descargar el driver de brother en este caso la dsp-t500w y podía imprimir bien en fedora también tiene un paquete rpm para las soluciones como fedora red hat o centos entre otras y pero no sabía yo que teníamos que desbloquear el c linux a través de este comando set se vol guión p en espacio kups ex segment 1 he podido desbloquear la impresora y recién ahí he podido imprimir la verdad este si algunos les parece un poco tanto pero a mí me ha costado un poco de tiempo poder este reconocer esto y y darme cuenta de que el c linux estaba activado y podía bloquearme no solamente la impresora sino también muchos otros procesos que tengan que ver directamente con el kernel por último ya para mencionarles he tenido que hacer un cambio más adicional que es pasar de wildland a la x 11 y me parece que es o live gdm porque no funcionaba muy bien lo que es lo que es este anides he tenido problemas bastante con anides al momento de establecer la conexión anides se cerraba automáticamente esto ya no sucede y he podido ya este conectarme con mis clientes a través de anides y y todo bien ya ya estaba funcionando perfectamente entonces esas son mis recomendaciones y la última pues es retirar wildland y utilizar otro motor gráfico en su reemplazo uno que sea un poco más estable por supuesto que wildland aún está digamos un poco verde y necesita mucho mejorar muy bien amigos de canal tic espero les haya gustado este es un pequeño vídeo nada más de lo que me ha pasado y la decisión que he tomado de empezar a utilizar fedora y vamos viendo cómo cómo vamos trabajando más adelante voy a hacer otros lanzamientos adicionales y el siguiente vídeo voy a hablar sobre 40 client en linux si bien hay en la página oficial de 40 client te está descargando un paquete 40 client para linux este no trae bpn no trae la ssl bpn sin embargo por ahí en internet he encontrado un paquetito que funciona funciona bastante bien y bueno la verdad lo voy a recomendar bastante así que enseguida mi siguiente vídeo terminando con este ya saben me pueden seguir en mis redes sociales básicamente me pueden encontrar en mi blog que es carloscastroleon.blogspot.com en donde es lanzó este vídeo este y muchos otros artículos que vas a poder encontrar de mucha utilidad y nada solamente si te ha gustado el vídeo te pido que te suscribas que le des un like y que lo puedas compartir y con eso me estarás ayudando bastante en seguir mejorando este tipo de contenidos muchas gracias por tu tiempo por escucharme y conmigo hasta el siguiente vídeo o artículo